¡Hola chicos y chicas! Hoy aprenderemos acerca de los colores. ¿Estás listo? ¿Qué color es el crayón? ¿De qué color es el crayón? Es azul. Es azul. ¿Qué color es el papel? ¿De qué color es el papel? Es amarillo. ¿Qué color es el papel? ¿De qué color es la mochila? Es rojo. Es rojo. ¿Qué color son las cifras? ¿De qué color es la tijera? Es naranja. ¿Qué color es el libro? ¿De qué color es el libro? Es verde. ¿Qué color es el papel? ¿De qué color es el lápiz? Es morado. Es morado. Ahora es tu turno de practicar. Debes decir de qué color es el elemento que llevan los personajes. ¿De qué color es la tijera? ¿De qué color es el papel? ¿De qué color es la tijera? ¿De qué color es la tijera? ¡De qué color es la tijera! ¡De qué color es el papel! Porque son los ángeles. Muy bien. They're orange, red, and blue. Ok, that's all for today. Eso es todo por hoy. No te olvides de mirar el video todos los días para que puedas practicar el nuevo vocabulario. Bye, bye. No te olvides de mirar el video.